Bienvenidos a las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Una elemento de la Policía Municipal de Irapuato fue herida de bala por sujetos armados que perseguían al tripulante de un auto, quien habría pedido el resguardo de los uniformados. Los hechos ocurrieron el mediodía de este lunes sobre la calle Coatzacoalcos de la Colonia San Isidro. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, acudió al sitio mientras que a bordo de una patrulla la elemento herida de un pie arribó al área de urgencias del Hospital General, donde se mantuvo el resguardo de los elementos. El patronato de la Feria de León mantendrá la tarifa de 70 pesos, pese al exhorto que vía oficio presentará la Procuraduría Federal del Consumidor para que ésta sea opcional. La tarifa especial de 70 pesos aplica los días lunes, martes y miércoles a partir de la una de la tarde. Por medio de un boletín, la dependencia federal expuso que envió un escrito al patronato de la feria para que le hiciera llegar el pasado viernes 10 de enero la firmeza de continuar con esta tarifa que, según se menciona, no perjudica a quienes visiten la feria. En consecuencia, la Profeco se mantendrá atenta a cualquier queja que hagan los visitantes. Por lo pronto, la Profeco cuenta con una unidad móvil en la feria para atención de los consumidores, el cual está ubicado en la Calzada del Niño. Luego de la polémica y pleito entre los morenistas Alma Alcaraz Hernández y Ernesto Prieto Gallardo para mantenerse en la dirigencia del partido, finalmente el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato reconoció como secretaria general a Alma Alcaraz. El presidente del IEJ, Mauricio Guzmán Yáñez, reveló que la comunicación más reciente por parte de Morena es que Prieto Gallardo pidió licencia a su cargo como dirigente estatal y Alma Alcaraz quedaría como secretaria en funciones de presidenta de Morena desde septiembre de 2018. El presidente del IEJ agregó que estarán a la espera de que se les notifique si existe algún cambio en la dirigencia, pero insistió en que el registro del nombramiento debe darse ante el Instituto Nacional Electoral. Chica todos los detalles en nuestro portal, síguenos y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!